En San Miguel, Tlacotepec, el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, el YEPCO, anuló impunemente las elecciones del pasado mes de febrero que se hicieron en este municipio, bajo el régimen de sistemas normativos internos. Denunciaron los habitantes de esta localidad que llevaban dos días tomada la carretera que lleva a Santiago Juxtlahuaca el pasado viernes 18 de marzo. Ante estas acciones, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó que las mafias del poder son las que impiden a los pueblos indígenas desarrollarse en armonía. Pedro Rafael León Camacho es el presidente municipal de San Miguel, Tlacotepec, que el YEPCO no reconoció. Ante estos hechos, denunció que nadie del Instituto Estatal Electoral los ha venido a visitar. Los de San Miguel exigen que este órgano estatal arregle los problemas como definir a un presidente municipal y por este acto no se pueden utilizar los recursos municipales para pavimentar sus carreteras, calles con alumbrado público, hogares con escasa agua potable y seguridad, por lo que mencionó que para las altas esferas de Oaxaca los pueblos indígenas no tienen voz ni voto. Tenemos un año que el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana nos ha negado la calificación de nuestras elecciones. Nos han boicoteado en dos ocasiones nuestras elecciones. Estamos a unos meses de que esto concluya y todavía nos piden tiempo para calificar cuando las elecciones hicieron el 28 de febrero con un saldo positivo de mayoría. Aún así, nos niegan la calificación. López Obrador dijo que él es el único que visita a los pueblos indígenas y rurales, porque los compromisos de Morena es construir un partido para los que más lo necesitan. Instruyó a los ciudadanos de San Miguel para que apoyen la propuesta de Salomón Jara como candidato a la gubernatura de Oaxaca. Además, que AMLO les prometió mandar legisladores de la Ciudad de México para que en la viobredad los ayude a solucionar los problemas de Tlacotepec. Hay que hacerse muchas ilusiones porque es una mafia. ¿No les importa el pueblo? ¿No les importa el pueblo? ¿Para eso es nuestra lucha? ¿Para eso es nuestra lucha? Para que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, porque ahorita el gobierno es un comité al servicio de una minoría de los pudientes, de los grandes casi. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.